Música Es Taretaro Guerrero, un pueblo con mucha lana La tierra de Chema Arroyo, corrido con mucha fama Mis versos yo los dedico Al joven que ver Santana Él no me pidió el corrido, tampoco que le cantara Lo canto porque es mi gusto y porque me da la gana Porque es un gallo muy fino De la dinastía Santana Es de esos hombres callados que no presumen de nada Como todo un caballero, es muy adicto a las damas Junto con su compa el chino Música Aprecio mucho a su padre, no se raja Lo que les da a las mujeres Música Lo repone en la jugada Música Aprecio mucho a su padre, que lo enseñó a respetar Y a su hermanito del alma, que lo enseñó a trabajar El compa Gaby Santana Música El más grande a no dudar Música Ganadero, ganadero desde niño Ganadero desde niño, de su padre lo aprendió Todo su pueblo lo quiere, por ser de buen corazón A todos le está la mano Música Si le piden un favor Música En sus trocas se retiran, van con rumbo diferente El chino para el cohete, pataretaro, santana Se quedan tristes las damas Música Pero volverán mañana Música Tiene suerte en los amores Música Y también en la baraja Música Porque gana por millones Y si pierde no se raja Lo que les da a las mujeres Música Música Lo repone en la jugada Música 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 Música